Con esto nos vamos a casa, sí señor Gracias a todos los que vámonos a casa Último tema por parte de Barranco, gracias A mi compadre Perriera Burguesa Alambrados Aragón, de Barranco, sí señor Ya nos damos gracias, buenas noches Vamos dice, Mr. Jumbia Menores, Chichotito, muchas gracias, oye Calú Y la bandota del Mataná, sí señor Y el primer cuadrado que lo vio Y la bandota del Mataná, sí señor Todo como en el cielo Recuerdo tu corazón Hasta el cielo, ande Me acorda la princesita, sí señor Y la bandota del Mataná, sí señor Vení a estar para vos Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba bien Por el lado perdido Miren dónde estás Ahora saca esa gracia En el lugar de un lugar No hay un lugar para olvidar La montaña de este amor Que más alta y el dolor Como dicen Corazón grandito Corazón cerrado Vaya para los sueños Peñoncito de los años ¿Qué te ha perdido? ¿Dónde estás? Corazón Ya viene la creatividad Sí señor Corazón cerrado Tengo falsas cualidad Nuestro amor Corazón extinto Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy En búscame tu amor Calito y las chicas 33 Corazón 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 Allá está con nosotros Chueco Corazón al ingeniero Lico háblenles a esos güeyes ya, por favor para sonidos son cambios de la corona de la presa en esta noche son cambios de la corona de la presa en esta noche son cambios de la corona son cambios de la corona de la presa en esta noche son cambios de la corona de la presa en esta noche son cambios de la presa en esta noche son cambios de la presa son cambios de la corona de la presa son cambios de la corona de la presa en esta noche son cambios de la presa